Bueno, vamos a hacer una señal de comentario y yo no puedo dar una cosita, que nos vamos a hacerla una cantante, un buen amigo, un buen compañero, un amigo, un amigo, un amigo, un amigo, un amigo, un amigo. Chimilo, ¿qué se te hace? A ver si es un pico de agua, si es un pico de agua, si es una señora de la mano, por favor. Le tengo cero, a las puertas de todo el mar, le tengo cero, a las puertas de todo el mar, le tengo cero. Le tengo cero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, le tengo cero, con otra persona. Le tengo cero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero. Le tengo cero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero. A la misma hora, a la misma hora, el calor es un pico de otra persona. ¡A la misma hora, el calor es un pico de otra mujer que yo la quiero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero. Le tengo cero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero. Le tengo cero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero. Le tengo cero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero. Le tengo cero, porque se sida con otra mujer que yo la quiero. Gracias Gracias